Hola, mi nombre es Tadeo García Salazar, a partir del día de ayer juré como Ministro de Educación, Cultura e Infancias de la provincia. Y bueno, es un desafío muy grande que va a implicar un programa activo de inversión escolar muy fuerte, vamos a trabajar fuerte en la inversión que tiene que ver con la mejora de los edificios escolares, con toda la acción concreta en la mejora del equipamiento de las escuelas. Después vamos a trabajar un eje pedagógico muy fuerte, como se viene haciendo hasta el momento, con el censo de fluidez lectora, incluir más contenidos y un sistema novedoso en el tema de matemáticas y enseñanza de idiomas. Y vamos a trabajar fuertemente para la inclusión de los más chicos, ampliar las salas de 4 y 5 años y trabajar mucho con la primera infancia. Si los chicos de 0 a 3 años están bien alimentados y pueden ir a un lugar donde tengan tarea de estimulación temprana, luego se insertan mejor en el sistema educativo, así ese va a ser un objetivo. Y por último, un gran objetivo del Ministerio tiene que ver con la cultura, llevar la cultura a las escuelas, aprovechar los museos, las bibliotecas que tiene la provincia y también trabajar con una agenda muy federal, de contenidos culturales en todo el territorio de la provincia de Mendoza. Así que por todo eso tenemos un gran desafío por delante y ayer nuestro gobernador dio alguna de las líneas principales, pero estamos muy satisfechos en cuanto a que el presupuesto para gobla pública en Mendoza no se va a tocar, o sea, se garantiza el presupuesto provincial y esperamos que el contexto nacional ayude o colabore para seguir haciendo cosas. Por todo eso tenemos una gran expectativa para el 2024. No, no, es al revés, digamos, la dirección que da la escuela sigue siendo autárquica y se le agregan funciones. Esas funciones tienen que ver con lo que señalaba recién, infraestructura, cultura e infancia. Así que es una acción que fortalece al sistema educativo. ¡Suscríbete al canal!